Mi nombre es Valentino Enrique Ramos, yo soy abogado en la Secretaría Distrital de Gobierno. Yo soy un hombre transexual. El principal reto es con relación a la exclusión social, con relación a las violencias que se viven en el día a día y que por mínimas que parezcan, tienen una repercusión bastante importante en la vida de la persona trans a punto de no poder completar o llevar a cabo ese plan de vida que cada persona construye desde sus inicios. Para nosotros es mucho más complicado poder acceder a un nivel de educación superior, poder acceder a un empleo digno. Esas son barreras que existen, inclusive conseguir una vivienda digna para una persona trans también representa un reto. El Día de la Visibilidad Trans es un día que tiene por objetivo específico celebrar la vida y la existencia de las personas trans en la sociedad. Contar las historias de vida de las personas trans implica poder llevar un mensaje a la sociedad que propenda, que contribuya a la eliminación de la discriminación.